Creo que voy a seguir un poquito más y luego cambiaré al juego actual Porque me ha parecido muy corto el primer boss este O sea, la primera zona del primer boss Y si el mapa no me engaña, hay cinco zonas, seis zonas O sea que parece un juego cortito Vamos a hacer dos zonas y... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vamos a... What the fuck Vamos a probar un poco a Miriam Miriam que tiene mucho más rango con el látigo Y de hecho se... O sea... Vale De hecho es muy parecido a Richter Ya que tiene el mismo rango Y de hecho podíamos hacer salto alto que no recuerdo como era Vale, es simplemente con el botón de salto que salta más que Sangetsu Eso está bien saberlo ¿Qué pasa, gato? Miau, miau Miau, bicho Vale, vamos a... What the fuck He vuelto a tirar la gato cam La gato cam tengo el... Mierda Tengo el puto cable entre medias Y me molesta un cojón Tengo que hacer algo para... Para ponerla mejor Vale, vamos a continuar por aquí Miau No puedo jugar con una mano, gato Vale, tenemos nuevos enemigos por aquí todo el rato Vamos a probar si hay... No, no hay para deslizarse por ahí Guau, aguanta dos hostias Primer enemigo que aguanta más de una De hecho es lo primero que sea Si pierdo otra vida O si... Lo que no sé es cómo grabar Creo que la próxima vez que juegue a esto Debería empezar desde el principio Porque sé que se puede grabar Pero no sé exactamente dónde Será entre fases, supongo, quizá Vale, vamos a probar esto Y ahora hay dos caminos Por arriba o por abajo Voy a probar por arriba A ver si hay algo Hijo de puta Vale, no nos dejan continuar O sea, queda por abajo Me cago en su puta madre Y aquí tiene... Tiene pinta de que haya... Es que lo sabía, es que lo sabía Cuando te ponen en un Metroidvania Muros así rectos y muy altos Es porque hay objetos siempre Vale, y aquí me avisa... El esqueleto me avisa que vaya por la derecha En vez de por abajo Ahora bien, el esqueleto es un troll O nos indica el camino bueno Voy a ir primero por abajo Porque no me fío Seguro que hay alguna cosa secundaria Por abajo o algo Vamos a hacerle un ojo por aquí De hecho, este muro... Vale, no hay nada ahí Vamos a ir primero por abajo Porque... Vale, una espadita A ver... Uh, lanzamos dagas Esto me molaba muchísimo en... En Castlevania Symphony of the Night Eh... What the fuck Es un hombre esperada Lo de lanzar daguitas y demás Luego resulta que era el peor arma secundaria del juego Pero era la que más usaba yo Wow, vaya rango Que hijo de puta Puto escudo Vale, a ver que arma tenemos por aquí Vale, esto parece un kunais Kunais que se lanzan hacia arriba Cojonudo Voy a ver que hay por arriba antes Vale, por arriba no podemos continuar O sea que igual el esqueleto nos indicaba el camino bueno Porque... Oh, no Quizá Más bien el esqueleto nos indicaba Quizá un camino con cosa secreta Y yo no le he hecho caso Y me he ido por el camino principal Antes de ir por el secundario Quizá Así que Para la próxima que juega esto Le haré caso al esqueleto A ver que hay por allí Vale, esto es la típica fase tricky En la que si te comes una hostia Te tiran al puto vacío What the fuck O me tiro ya yo solo Pues quería continuar un poco Pero como he dicho que era O vida O llegar al final de la fase Voy a cambiar directamente ya el juego Para que veáis un poco Porque tengo la escenita creada O sea que simplemente Debo pulsar un botón Y ahí está El otro Bluestring Al que está jugando Al principio del stream Tengo los dos juegos abiertos Por cierto Ahora mismo Vale, voy a enseñarte un poquito Como era el primero Este, el Curse of the Moon Era el primero No llegué a guardar Creo 14 minutos Vale, se me guardó Justo donde lo dejé De puta madre O sea que se guarda Entre fases Y yo justo lo dejé Al final de la primera fase Vamos a jugar en Veteran A ver LOL Ya ves que cambio Ha cambiado bastante No sé de que año es este Bluestring Si puedes Míramelo luego Más tarde Pero vamos Es un cambio importante Porque Y esta es Miriam Este personaje Lo hemos conseguido Al final de la De la primera fase Porque empiezas con un pavo Que se llama Sangetsu Que tiene una espada Y esta es Miriam Que es la protagonista Del segundo Bluestring De la que estamos jugando ahora Así que un cambio Bastante brutal De hecho A esto El otro Bluestring No me pilla el mando Este si que me lo pilla Así que a este si que puedo jugar Con el mando Y me gustan un montón ambos Tío Me gustan un montón ambos Los Metroidvanias Tío Buah Me pilla Me pilla Me pilla No puedo girar No podía girarme Utilizarla Digo No llego No llego Ahí está Vaya cambio de rollo Y Y Pues no se cual Me gusta mas Pero El Bluestring Nuevo Ahí está Joder Me gusta Tienes que hacerlo A máximo rango Y me gusta El Bluestring Nuevo Osea Un Bluestring Venia con Actualizado Y demás Con mecánicas actuales Y con gráficos Mas actualizados Y demás Wow Aquí hay pollo Cien por cien Ostia Creía que El muro Estaba como si Como si hubiera pollo Ahí El nuevo es el ritual O el curse Es el curse El viejo Y el ritual Es el nuevo Ritual of the moon Of the Joder Los confundo Ritual of the dark Es el nuevo Y curse of the moon El antiguo Osea este Y es que tienen pintazo Los dos tío No los había jugado Y hoy he jugado Un poquito a ambos Esta es la segunda fase Del Del curse of the moon Y el ritual Estoy en el primer boss En la primera fase El primer boss El curse Pone que es de 2018 Oh Osea que hicieron No jodas Osea que Esto es un metroidvania Hecho con Con gráficos antiguos Pero actual Osea que de puta madre Wow pues no me esperaba Que fuera tan reciente Pues si han hecho Un juego Con Con estética Con esta estética En 2018 Putos cracks De hecho me lo he bajado Porque pensaba Que era un juego Hiper antiguo Que no Del cual no voy a poder Encontrar copia Para comprar De hecho no se si se puede Si quiera comprar Así que Los he bajado los dos Para probarlos Pero Wow Como sigan Estando así De bien Va a haber que Va a haber que pagar Pero Mira un Un este culto Va a haber que pillárselos Porque creo que Merecen la pena Hasta ahora Lo que estoy viendo Merecen muchísimo La pena Invertir en ellos Creo que hasta ahora Me han convencido Bastante Ambos Además A ver Yo pensaba que sería Como de la megadrive O algo así Yo también De la NES De hecho Castlevania 1 Era exactamente Igual Con las mismas Gráficas y demás Y era de la NES O sea que De hecho En megadrive Y super nintendo De hecho Super Castlevania Ya mostraba gráficos Mucho más Mucho mejores que estos Y Y tal Parecía un juego De la NES O sea que Que sea de 2018 Me indica que los creadores De verdad Aman este puto Género Aman los Metroidvanias Porque Hijos de puta Vale Vamos a cambiar De juego Al que estábamos Que si no Se me va a quejar Twitch Con la categoría Vamos a hacer así Pum Close the game Yes Y Si lo voy haciendo Vida a vida Al final Acabaré el primero Mucho antes de que Acabe el segundo Entonces Claro Igual para la serie Es un problema Pero para mi Es la polla Entonces Vale Hemos perdido ya O sea Hemos muerto Una vida aquí Así que Nos toca cambiar De juego Y cambiamos De juego Tan fácil Como Pum Hemos cambiado De juego Cogemos El puto Mando Le ponemos El volumen Y ya estamos En otro juego Vale Empezamos Y así es como Se hace Dos series A la vez En una Vale Veterano Y segunda fase Pues lo que te decía Que Si que parece que hay Continuidad de la historia Y tal Pero como Este Tiene pinta de ser Mucho más corto Que el otro Al final Acabaremos este Mucho antes que el otro Entonces Creo que Sale Bien Más o menos Y a ver Yo creo que tengo La estrategia perfecta Ya contra el boss Pero lo veremos Cuando me pase Una fase de esto O cuando Me muera A ver Tiene estilo De Castlevania Si es un Metroidvania Este Este juego De hecho Tiene estilo Al primer Castlevania Directamente Incluso Mira ahora Cambio a Sangetsu Que es el protagonista Parece Que tiene esa espada Pero con Miriam Miriam tiene El mismo látigo Que Rister En Castlevania Vamos a ir un poco Con Sangetsu Bueno Aquí Buah Es que El rango de Miriam Lo hace mucho Mierda Lo hace mucho mejor Tío Pero bueno Voy a ir un poquito Con Sangetsu También Creo que aquí Había un pollo No sé que había Eso también A ver A ver Ahí está El Wonsandine Tiene estilo Eso es Vale Vamos a seguir avanzando Un poco Con El Sangetsu No me dura Ni media Ni medio segundo Porque Vale Creo que la otra vez Avancé por abajo Y dije La próxima vez Voy a hacerle caso Al esqueleto A ver que había por aquí Venga Voy a ir Me voy a obligar A utilizar Sangetsu Un poco Aunque La Miriam Es que con el rango Parece mucho mejor Wow Voy a ir Voy a ir Voy a ir con Miriam Porque Puedo matar a estos Antes de que salten Al final voy a ir Con Miriam Siempre Que es de hecho La prota del Del otro La que estamos utilizando En el otro Es este personaje Que lo cogemos Al final de la primera fase Aquí Vale Vamos a Avanzar por esta zona Parece que Wow Y nos anda un corazón El esqueleto Nos indica El camino Mejor Porque antes He llegado Al Creo que Al mismo sitio Pero con mucho Más camino Entre medias Quería que se continuara Por abajo No se porque Vale He perdido una vida Aquí Pero ha sido Muy tonta Aún así Un Lo prometí Es deuda Así que Vamos a cambiar Toca 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 por aquí Toca Pum Toca el otro Así que Habíamos palmado A lo A lo Puto Gilipollas Vamos a poner el sonido Y toca Toca hacerlo bien ahora Yo te voy en el próximo directo Haciendo run Del megaman antiguo No sería la primera vez De hecho Yo ya hacía runs Del megaman 2 De hecho Gracias por recordármelo Porque De hecho Tengo por aquí La escenita del megaman 2 Puedo ponerlo incluso Ahora mismo A ver Hostia no La tengo borrada Pero no tardaría mucho En hacer la escena del megaman 2 No es la primera vez Que hago run Del megaman 2 O sea que Y es Es hiper jodido O sea Cuando aprendes Es bastante Es bastante Más llevadero Pero Eran mis primeras veces Y es hiper jodido No pararé de morir Pero no es mala idea Tanto no es mala idea Que ya lo he hecho Esto de Curse of the moon Activate Curse of the moon No sé lo que es Pero bueno Vamos a continuar Vamos a quitar un poquito Con Sangetsu Nada De hecho Vamos a ir What the fuck No puedo cambiar a Miriam Está muerta Hostias Nos han quitado La vida de Miriam Y ahora tengo que ir Con Sangetsu 100% Habrá alguna forma De revivir a Miriam Si no es una putada Vale espera Cada vida completa Tiene la vida De los dos personajes Entonces si nos matan A un personaje Podremos revivir Al otro supongo Y si nos matan A todos los personajes Perdemos la vida completa Vale Ya sé como funciona esto Debería cambiar de juego Pero es que no he jugado Casi nada Así que vamos a continuar Un poquito con esto Mierda No sé que mierda Estoy haciendo Ya he perdido La mitad de la vida Vale Vamos a continuar Un poquito por aquí Cambio la escena Wow No tenía que haber mirado Lo del cambio de escena A ver si puedo jugar Un poco a esto Sin morir Hostia puta Vale Vamos a pillar eso Bien Esa vida me ha venido De puta madre Ya no voy a cometer El mismo error de antes No Quería darle a la lámpara Y en cuanto he visto Que iba a palmarla Me he ido hacia atrás Vale Voy a perder la vida Completa Antes de cambiar de juego Dios Estoy como hiper Hiper fuera De este juego No sé por qué Será porque estoy cambiando El juego Pero Yo qué sé Estoy en la mierda Ahora mismo No hay ni una Vale Venga No es tan difícil De hecho Bastante fácil Pero estoy Estoy como Intentando jugar al otro En vez de jugar a este Y es prácticamente Lo mismo Pero bueno Lo único Es que los controles Son un poquito más toscos Se notan en movimiento Cuando quiero corregir En el aire De hecho No se puede corregir La dirección en el aire Que es lo que intento hacer Antes Para el ataque sí Pero no para Para el movimiento Vale Pillamos el látigo Aquí O sea Miriam puede utilizar El látigo de arma Normal Mientras que Sangeetsu Es su Su ataque especial Y eso lo hacía arriba Encima Esta zona es Claramente para Miriam Porque con Sangeetsu Con el látigo No puedo hacerlo Como no puedo Dirigir el látigo Hacia abajo O sea Aquí sin Miriam No puedo pasar De aquí Sí Sin Miriam No puedo pasar De aquí Ah vale Llego a pegarles Pues menos mal Digo No me llega al rango Sin Miriam No puedo No puedo pasar De aquí Entonces Ese si me da Me tira el vacío Mucho cuidado Ahí está Vale De puta madre Cuidado que no me tira El vacío El hijo de puta Ese Ahí está ¿Hay pollo? No hay pollo A ver Aquí en Twitch O en Youtube También lo subiste Te has acostumbrado Más al otro Sí Lo subiré Dices el El Megaman En Twitch O creo que No creo que hice Directo en Youtube De hecho ¿Qué cojones? No hacía directos En Twitch Cuando hice Lo del Megaman Lo que no sé Es si publiqué El directo Bueno El bueno De Sangetsu A ver si puedo Revir a Miriam Es una horita De directo Nada más Wow Wow El puto rango De Sangetsu Es una mierda Que flipas Vale He cogido Un nuevo Parece que no tengo Usos de arma No No me deja utilizarlo Tengo las de perder Si O sea Es que no puedo Pelear contra este enemigo Tiene mucho más rango Que yo No puedo Pelear contra este enemigo Es imposible WTF Necesito a Miriam 100% Sangetsu Es puta basura Vale Vamos a cambiar de juego Porque Me cago en su puta madre Así que Como ya hemos perdido La vida completa Esto lo pausamos No sé Pero toca cambiar Al otro juego Que me estoy randiendo De la hostia Así que Pum Y vamos a hacer Por aquí Pum Y vamos a hacer Por aquí Pum Y cojo El puto mando Lo único Me va a poner luego Que llevo de playet Como 20 horas También a este Y es porque Está Por estar pasando WTF He tirado la gato Por estar pasando Todo el puto rato Que por cierto Ahora que lo pienso Estoy viendo comida ahí Y se me ha olvidado comer hoy Tengo un hombre de la hostia A ver A ver LOL Me suena mucho la música Como de otros juegos Seguro que de algún Castlevania O algo Como mola la sensación De giro de pantalla Que tiene Creo que solo Ese tipo de giros de pantalla Mucho peor Pero lo implementó El Super Castlevania El de la Super Nintendo Que tenía Tenía algunas cositas similares La del otro juego Cuando estabas Donde las figuras Si tío Que de repente Se ha encendido la luz Ha empezado la música Y digo Esto es una sala de boss Lo parecía Pero al final Nada tío Vale Vamos a continuar por aquí Que al final Es el que En el que Se puede jugar con mando Eso es Es en el que menos Estoy avanzando Porque me están puto matando De hecho Bien Tengo a Tengo a Miriam Como cambia De una Miriam A otra WTF Aquí está el puto puntero Y la puta host Es brutal Mirad la diferencia De Sangetsu Que no podía matar Estos enemigos A Miriam Abismal Tío Vaya puto rango Tiene Y puede hacer Hit and Run Sin problemas Tío Wow Vamos a ver Si hay un pollo Ahí Vale Hay muchísima diferencia El Sangetsu No vale para tomar Por culo No sé si tendrá Alguna ventaja especial Pero lo que es En el ataque normal Wow Es un Un vampiro Del Gosangoblins Tú De los que puteaban En el Gosangoblins Eso es En cuanto a ataque normal Miriam le da mil vueltas Y en cuanto a Altura de salto Y demás Parece que Sangetsu es mucho peor En todos los aspectos De hecho Igual tiene más vida O recibe menos daño O algo Pero Yo que sé Es mucho mejor En todo lo demás Miriam La Miriam Waifu 8 bits Y la Miriam Waifu HD Pues Me parece Más Waifu En 8 bits Está como O sea Me mola un montón El diseño en 8 bits Y en Y en HD Me mola mucho más Dominic Wow Una guadaña ¿Habéis visto Ese puto rango? Guadaña Best Arma Y eso que no las he visto todas Vale Por abajo O a la derecha El esqueleto me dice Que por la derecha Y creo que el esqueleto Nos dice Cosas Buenas ¿Qué opináis vosotros? ¿Hago caso al esqueleto O voy por abajo? ¿Puedo echar un ojo También en las Dos direcciones? Creo que por la derecha El esqueleto What the fuck Nadie sabe Ah vale Pero puedo Sí pero Ah claro Pero es No me obligues a jugar Con Shangetsu No sé yo Cual es la zona No sé cuál es la zona Buena eh Estoy un poco jodido En esta zona Pues se ve que Alguien no quiere Que juegue a esto Porque era una vida Cada uno Así que Pues nada Se ve No sé Vamos a pausar Que tengo que jugar Al otro Que ya lo sé Pero vale Vuelvo desde Creo que esto se hace muchísimo Desde donde Vale Vuelvo desde Vale Cojonudo Vale Cambio de juego Entonces Ponemos el puto sonido Por aquí Cogemos el puto mando Y bienvenidos al otro Bloodstrand What the fuck Voy a tirar la cataca Vamos otra vez Y me queda una vida Menos mal que tengo a María Ahora viva Y tengo las putas guadañas Para atravesar esta zona Porque si no Voy a tirar guadañas Pero vamos Es buenísima la guadaña Y a ese Vale Esa vela Solo la puedo matar Con Con Sangetsu Con el látigo de Sangetsu Que va hacia arriba Wow No me quedan No me quedan armas No me quedan armas Aún así Es que en Miriam Es demasiado buena ¿Hay pollo? No hay pollo No se ve What the fuck No jodas Ah Porque soy gilipollas Vale Ahora si se ve ¿No? Ahora se ve de puta madre Y se ha puesto la Gatocam En esta escena La Gatocam Sin gato No sirve para nada Así que Gatocam Quitaba Vale Miriam Es buenísima En este puto juego Buah Tenemos el mismo gigante Que precedió Al primer boss Al boss de la primera zona No No quería cambiar La puta guadaña Si el H es igual Que en Castlevania Desde aquí le doy No No es igual Y solo tengo Tres usos de arma Así que De puta madre A ver si hay pollo Por aquí abajo No pero aquí Aquí si que hay pollo Eso es Y solo lo puede coger Miriam Porque es la única Que puede hacer El El deslice Voy a Quitar esto El desliz Vale Si cargo el H desde No No lo da Y muy buena Surgon tío Me la he jugado Y finito A ver A ver A ver También lo compraste Lo tengo instalado Yo lo estoy probando En plan piratilla Y de momento Me está convenciendo Para comprarlo Me está convenciendo Muchísimo Para comprarlo tío Me están convenciendo Ambos Para Para comprarlos Pero muchísimo Bien Volvemos a la guadaña El murciélago ese Del gosam goblins Es El puto murciélago Del gosam goblins Guau Boss Vale A ver Una tortuguita Bueno Una tortuguita rara Vale Esto es agachándose Entonces What the fuck En la primera G voy el boss O sea que Me las voy a comer Todas Como estáis viendo Muerte Que me queda Un toque Muerte Me he suicidado Yo solo soy Gilipollas Pues esto Con shangetsu No me lo paso Ni de coña Esto con shangetsu Voy jodido Puto rango De mierda No El murciélago Del gosam goblins Como jode Esto con shangetsu Pero ni de coña A ver Yo tengo este En la 3DS Y en PC Y el nuevo Lo acabo de coger De recoger La coleccionista Tiene edición coleccionista Hostia ¿Cuánto vale La coleccionista Tú? Porque solo he visto En Steam Que vale 30 pavos Ay Estoy agachándose Mierda Se me había olvidado Casi me como La izquierda Que malo que soy Me cago en Dios Joder Es que En cuanto me como Ya no me quedan Usos de arma Eh Con shangetsu Esta Con shangetsu Es muy jodido Esto A tomar por culo Vale Hemos perdido La vida aquí Y me queda La vida cero Pero como Hemos perdido La vida aquí A tomar por culo Bienvenidos A la otra Bloodstain Tengo cero vidas Estoy muy jodido Como me van a empezar Desde el principio Estoy En la mierda No hay pollo No hay pollo Cojonudo Ahora he cambiado bien la escena De puta madre What the fuck Y esto lo hice Con shangetsu Ahí está Creo que había pollo A la izquierda Creo que había pollo No No había pollo Aquí Aunque se pronuncia Gible Creo el pokemon A ver Parece que digas Gible el pokemon A que sitio Yo he intentado pronunciarlo Como lo pronuncian ellos Porque si no digo Gible Y me suena muy a Gibles Y en mi cabeza Suena a Gibles Y estoy pensando Todo el rato en Gibles Y no No puede ser Ahí está De puta madre Vale Pollo 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 No hay pollo Soy un obseso De los pollos Tío Oh Aquí lo que me mató Fue el boss No puedo perder La vida con maría Más Pollo La guadaña Tío Ah Eso está demasiado OP Sí Lo que dije antes Tío Está Giga OP O sea Tiene un rango Que flip El vampiro Del goblins Joder Aquí necesito Las dagas Eso es Vamos a ver Si ahora Es mi última vida O sea Que si no lo mato Con Con Miriam Voy jodido Lo malo es que No sé esquivar Nada de su primera ronda Tío Me lo va a meter Todo Aquí era esquivar Agachando De esto me acuerdo Esquivarlas Y ahora Cojonudo Pero esto Esto es lo que no esquivo Tío Vale Y ahora sí que he esquivado Esto también Y ahora Me quedé sin armas Me quedé sin armas Ahora Ahora Me estaba dejando Pegar el hijo de puta Vale Ahora Vale Y ahora lo de arriba Vale 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 Siempre se me olvida El modo tortuga ese Pero creo que lo tengo controlado Lo malo es que ahora Las bolitas no tengo armas Para Romperlas Así que A la vieja usanza Supongo No Muérete ¿Por qué no te mueres? No ¿Por qué no te mueres? Guau Cuando acaba eso Si no has roto todas Te las envía Fase 2 ¿Qué va a hacer ahora? Tío ¿Era el ataque de represalia? El El ataque que hace Cuando muere Y parece que lo he aguantado De alguna forma What the fuck Vale Al igual que el primer boss Me hizo un ataque de represalia El ataque de muerte O sea Este Y cogemos otro personaje Es un patrón facilito Por suerte Sí Lo único que la primera vez Como me lo comí entero A ver That I would be defeated By a demon Ya que fui derrotado Por un demonio He sido altamente humillado Soy Alfred El alquimista Alchemist O sea Alquimista Tú usas a los demonios Para completar Tus Worldly Mundial Worldly The world O sea Tus mundiales deseos No tiene Creo que está mal traducido Eso O sea Mal escrito Cada logro Requiere Un Cada logro Requiere Un justo intercambio El Touka Kokan De full metal alquimista El intercambio equivalente Es un alquimista De hecho Cada logro Requiere un intercambio Justo Incluso Usando demonios A veces Es necesario Tienes tus Tú tienes tus propias metas ¿Verdad? Mi poder Puede Serte de utilidad Incluso a ti Tu existencia Is unsettling To me Tu existencia Es Irrelevante para mi Sí Irrelevante para mi Pero tus habilidades No carecen de valor Dejaré que vayas Que Where it is for now Dejaré que vayas adelante por ahora Where it is for now Sí Dejaré que vayas adelante por ahora Alfred se ha vuelto un aliado Ya tenemos al tercer aliado O sea que ahora tendremos Podría A ver De puta madre O sea que ahora cada vida Nos dura Tres aliados Lo único que el Alfred Tiene menos vida Que su puta madre Miriam tiene un poquito más Y Sangetsu es el que más tiene Pero Miriam Es la polla Vamos a ver que hace el Alfred ¿En serio? ¿En serio? Debe tener magia muy poderosa Porque si este es el ataque que tiene Vamos jodidos Y no tengo Weapon O sea no tengo armas No tengo puntos de arma Así que estoy jodido Worldly es mundano Ah Guau No me sabía la traducción de eso Muchas gracias tío Eran deseos mundanos Sí, 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 sí Era eso Muchísimas gracias tío Muchísimas gracias Porque Worldly Sé que O sea Worldly viene de world 100% Porque está el Porque es simplemente world Con el sufijo Lo único que no había servido Traducirlo correctamente en español Con las nuevas habilidades Parece que puede Que puedes usar LB y RB Para cambiar O sea Habilidades Había leído abilities Con nuevos aliados Parece que puedes utilizar LB y RB Los botones LB y RB Para cambiar Lugares con ellos Lo que he estado haciendo Cada uno tiene Fuerzas y debilidades Bueno, esto ya lo leí La primera vez Es exactamente igual Sí, sí Es exactamente igual Que lo que leí Al final de la primera fase Vamos a leer esto Que será específico Vale, Buster Roth Exbutton Use alchemy Con Uses weapon points Vale O sea Puedo utilizar magias Con Y Pero no tengo Weapon points O sea Que lo único que puedo hacer Es este Bastonazo Es una puta basura Ok Supongo O sea Vale Vale Cojonudo Espero que luego sea Buenísimo Con las habilidades Porque si no Lo llevamos claro Vale Y se supone que debería Cambiar de juego Porque me he pasado una fase Pero como luego me tiró Mil años en Como luego me tiró A ver De algo me sirvió Ver Shadowhunters Al menos Como luego me tiró Mil años en el otro juego Me voy a pasar por el forro Lo otro Porque de hecho Parece que Si se acaba en esto Eso me queda En tres fases más O sea Me parece bastante cortito No